Muy buenas tardes, bienvenido a los brazos, el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión, arrancando el quinto mes del año 1 de mayo del 2023. Soy Gustavo Adolfo Infante, esto es de primera mano, la gente que está descansando, que son la mayoría. Un cariñoso abrazo, usted salió de la Ciudad de México o de las ciudades, regresen a sus destinos donde están residiendo, con cuidado, no combinen el alcohol con el volante, llevan lo más preciado, que son su familia y las familias de los demás. Oigan, les cuento que el día de hoy vamos a tener un programón. Programón. Sí, de enero de enero, y por ejemplo, la señora Maripaz Banquels defiende y de qué manera a su hijo en contra de Alfredo Adame, su propio padre. Erika González, buenas tardes. Lo que pasa es que nadie sigue en China o no se ve. Sí, de enero. Sigue desde la vacación, bien merecida, pero aquí estamos nosotros con ustedes. Oigan, bueno, pues va a ver, visiten este foro, la única internacional, Sonora Santanera, viene para hablar de su próximo show el 10 de mayo. No, se lo pierdan. Lali Tocarrillo, muy buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes con toda la actitud. Y yo les voy a platicar de Karina, esta que, ¿cómo canta? Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así. Oye, muy bien, Gustavo, ya agarró ritmo. Ya agarró ritmo, pero no más así. Ya si me ponen a mover los pedias siempre. No, no, rapidísimo les digo. Karina nos habla acerca del proceso de reasignación de sexo de su hijo. Más adelante, aquí lo vamos a tener. Muy bien, pues nos arrancamos con, miren, con la motomami que llegó, la Rosalía a México y conquistó el zócalo capitalino. Y de primera mano les tenemos aquí todos los detalles. ¡Vean! Rosalía, el fenómeno. ¡México! ¡Chica, ¿qué le dices? ¡Cómo! ¡Vamos! ¡Vamos! La cantante española se presentó en el zócalo capitalino de la Ciudad de México ante más de 160 mil personas. Con esta presentación hizo el cierre de su gira Motomami World Tour por Latinoamérica. Un día antes de este concierto, fans de Rosalía acamparon para ser de los primeros en tomar su lugar y estar más cerca de su ídolo. Algunos mostraron sus mejores atuendos, inspirados en la intérprete. Dijeron, concierto de Rosalía gratis en la Ciudad de México. Dije, bueno, a ponernos reinas porque vamos a ir, claro que sí. Son anillos, pero podemos pegar las piedras. ¿Tú las pegaste? Sí, claro. ¿Y las mariposas? Eh, ellas estas, pues me las pegó aquí mi amigo. Pero pues sí, también costó un poco de trabajo porque no pegaban, pero pues ya está. Dos horas, dos semanas, para todo. Ajá, pero para las piedras sí. Estuvo medio complicado. Algunas son ya que vienen en tira, pues es rápido, pero sí. Oye, ¿te diste alguna idea a lo mejor justo de Rosalía, de algunas fotografías o de algo más? El álbum de todo el álbum, todo que es Moto Mami, que se refiere a Moto y Mami por su sensibilidad que la tiene, ¿verdad? Esta noche vamos a perrear todos. Con ella. Que se baje del escenario. Vine con mis primos para ver este evento. Pienso que va a estar muy chido. La Rosalía, pues es icono, entonces hay que venir a verla. ¿Cuál es tu canción favorita de Rosalía? Pues yo creo que ahorita Despecha me gusta mucho, pero tiene muchas que me gustan. ¿Eres de las que te pones a perrear intenso o no? Y tenemos que perrear hasta el subsuelo, hasta que nuestros ancestros sientan el perreo. Rosalía regaló más de una hora de show. Ataviada en un vestuario negro con rojo, fue como la cantante hizo su aparición en el escenario a las 8.30 de la noche. Hizo un recorrido por su exitoso repertorio musical, temas como Con Altura, Saoco, Malamente, Despecha, entre otros. Sin embargo, el momento emotivo de la noche fue cuando Rosalía interpretó La Llorona. Muy a su estilo y conmovida fue como disfrutó esta gran velada. Rosalía se despidió de su público mexicano, La Española, sumó un éxito más a su carrera musical. Pues sí cumplió showsazo. A mí me encantó, porque además todas las calles aledañas pudieron presenciar, también aunque no llegaban a estar al menos adelante por las pantallas y todo. Muy bien la Rosalía. Y que no, todo el mundo puede estar hasta adelante. No, pero bueno, no les ponen pantallas siempre. Y ahora sí, esto mueve. Es que ya se esperaba la afluencia desde que la anuncian. Y también desde que ella se presentó, ella llama la atención porque va al Estado de México, hace un show resumido de Motomami y es cuando la invitan a este Zócalo. Estuvo en ceremonia. Exactamente. Entonces de ahí surge la idea de la invitación. Y la Rosalía es a todo increíble. Por su parte, el gran Mijares no podría estar más orgulloso de su chamaca, de su nena, como le dice el Lucerititititito, quien hará su primer protagónico en teatro musical. Ahora que su hija Lucerito está próxima a debutar de manera profesional en el teatro musical, fue Manuel Mijares quien opinó al respecto. Ah, bueno, rápido para no distraer el tema principal de esto. Sí, estamos muy contentos. La Beba está, bueno, Lucerito está feliz. Diario está ensayando. Ayer Juan, el productor, me mandó unas fotos que está la Beba ayudando a cortar la escenografía y pulir y está yendo todos los días. Entonces Juan, el productor, me dice, oye, esto es increíble, o sea, siendo la protagonista y está con guantes clavando la escenografía. Y entonces eso es padre, el saber que tus hijos están felices con lo que hacen. La verdad que te da mucha emoción a ti, ¿no? O sea, eso está muy padre. Empieza ya con la obra de The Wiz, el Mago Dios, que es, bueno, el Mago Dios, en el Teatro Hidalgo, atrás de Villas Artes, el día 30 de junio. Y ella está fascinada porque es algo que le gusta. El cantante confesó cuál ha sido el mayor consejo que le ha brindado a su hija, ahora que está por arrancar, dentro del mundo del espectáculo. Tiene que probar, o sea, como nosotros, o sea, como cualquier artista, tú tienes que salir a probar, probar si la gente tiene interés en verte, probar si la gente va o no va, probar muchas cosas que te van pasando en la carrera que a nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó al principio, tú dices, bueno, esto gustará, cuando estás grabando el primer disco, ¿no? Dijo, gustará, no gustará, este, es una carrera, yo me imagino que tanto como el teatro, como el mundo de la canción, o dedicarte a hacer discos, que es muy incierta hasta dónde puedes llegar. Y respecto a que la joven actriz y cantante fue condicionada por sus padres para dedicarse a las artes, Mijares aclaró. El lucerito, pues, es decirle primero que nada que disfrute, que disfrute lo que le gusta hacer. Yo creo que en la vida lo más importante es poder dedicarte a lo que te gusta hacer porque vas a dar más, ¿me entiendes? O sea, si tú de repente tus papás te forzaron a ser, no sé, médico y lo que a ti te gustaba era hacer arquitectura, por decir, yo creo que si no estás convencido o si no estás contento con lo que estudiaste, con lo que estás porque te forzaron, va a ser más feliz haciendo lo que te gusta hacer. Pues bueno, que cómo no va a estar orgulloso, ¿no? Y aquí justamente en exclusiva habló en de primera mano Lucerito Mijares para explicarnos, Luceritititito, de esto que viene y pues mucho éxito en el teatro. Oye, ¿qué tal cuando le pregunté a la niña, ¿y si será así que el lucero? Está idéntica. Y habla idéntico. La risa, la soledad. Pero a la vez con el papá y es idéntica al papá también. La reclonó Lucerito. Y sí. Después de que Sebastián Adame alzó la voz en contra de que su papá Alfredo Adame participara en la marcha del Orgullo Gay, al fin su mamá, la actriz Maripaz Vanquels, rompe el silencio y opina al respecto. Maripaz Vanquels de primera mano nos compartió que ella se encuentra trabajando en lo que será su regreso como actriz con un proyecto que promete dará de qué hablar. Estamos, estamos preparándola y ahí vamos, ahí vamos. Acabo de hacer una serie para una de estas plataformas sobre el caso Ayotzinapa. Entonces estoy muy contenta porque muy bonito, muy fuerte, muy fuerte. Es una historia muy dura y estoy muy contenta porque ya está próxima a estrenarse. Pues ahí seguimos, seguimos la cocina del Mapache muy bien. Ya tenemos nuestra buena clientela que son muy leales y les agradezco muchísimo. Cada vez que vengo a salir el sol me encargan mis roscas. Entonces, este, y sigue muy bien. Viento en popa a la cocina del Mapache. Las chiquitas house, que es la pensión también. Este, ahí vamos creciendo y dándole vida. La también conductor opinó sobre la molestia que expresó recientemente su hijo Sebastián a través de las redes sociales luego de que su padre, Alfredo Adame, fuera invitado a participar en la próxima marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México. Así es, mira, él está muy bien, está muy tranquilo. Él está muy, muy metido en esto de defender lo que es el origen del Pride, de la marcha, ¿no? El defender el respeto y el derecho a los seres humanos, ¿no? Entonces, él está muy comprometido con eso y muy, muy dispuesto a luchar en contra de la gente que no sabe respetar los derechos de los seres humanos alrededor. Claro, él sabe que ahí estamos para él y siempre, siempre contará conmigo. De hecho, me pidió que lo acompañara nuevamente al Pride. Ahí voy a estar apoyando a mi hijo, del que estoy muy orgullosa, y apoyando el derecho a ser libres, el derecho a poder amar y a ser ser humano, ¿no? Como todo el mundo. Finalmente, fue Maripaz quien dijo, espera pronto las cosas entre sus hijos y Alfredo Adame mejoren. Ellos, mira, están en la mejor disposición. Creo que es muy difícil, creo que va a ser muy difícil, pero bueno, esperemos que en algún momento se dé, se dé. ¿Qué señora, qué sencillez, qué ubicación, qué sonrisa siempre, después de todas las majaderías que le hizo el señor este? Y la precisión, ¿no? Es lo que decíamos con Edwin Luna, ¿no? Hay preguntas difíciles y ella contestó a todas. O sea, esa es la forma de abordarlo y hasta donde tú quieras decir. Pero bueno, creo que ella, más allá de la figura pública que puede ser, pues es una madre que está apoyando a su hijo y que lo acepta y lo reconoce y lo acompaña. Y eso vale todo, ¿no? Exacto. Y que también, obviamente, como la mayoría de las madres, defiende a su hijo ante los ataques de quien sea, incluso su propio padre, ¿no? Y decir, yo voy a ir a marchar con mi hijo por sus derechos, por... Ser humano. Porque tenga la calidad de vida que merece cualquier ser humano, como lo es boda, como es seguro social, como son muchas cosas. Que también, durante la nota, yo le decía a Gus que ojalá que este año... Habían dicho que en el Pride de este año o en el orgullo gay de la comunidad ya se iban a eliminar los camiones. Habían quedado en un acuerdo de que ya no iba a haber estos camiones, que la gente iba a tener que ir marchando normal, caminando. Porque decían que desafortunadamente se colgaban muchas marcas de este evento, porque no es un festejo, es un evento para recordar a todas las personas que han sufrido, que han muerto y que gracias a esas personas el día de hoy estamos donde estamos y podemos dar visibilidad. Pero decían, no queremos que se cuelguen ya más marcas, tenemos que marchar y tenemos... En esta ocasión decían que el planteamiento sí va a ser un poco más serio. Es decir, sí decir a qué se debe la marcha, manifestar mensajes fuertes, contundentes de por qué es importante marchar, por qué es importante el reconocimiento más allá de la fiesta, más allá de los antros, más allá de la diversión, porque no toda la comunidad somos personas que nos dediquemos al mundo de la fiesta o de los antros o de la noche, pero sí estamos enfocados en tener derechos y reconocimiento como cualquier otra persona, ¿no? Por supuesto, poderse casar, poder tener un seguro social, una seguridad para ti, para tu familia, el tener la posibilidad de adoptar sin ser señalados. O sea, creo que hay gran cantidad de cosas pendientes, ¿no? Ahora, yo no sé si esto ya es más una celebración carnaval, porque justamente ya hay un largo camino que se han logrado muchas cosas. Entonces, ¿se puede quizá un poquito relajar y disfrutar un poquito más? Yo no soy especialista, pero yo creo que no, porque es una marcha para hacer conciencia, en teoría esa fue la concepción. Cuando surge la primera marcha gay, era para luchar por los derechos de las personas que mataban, porque si tú ibas a un antro, te asesinaban, te llevaban a la policía. Entonces, era para eso, para hacer esa conciencia. Entonces, creo que podremos celebrar el día que no haya más violencia hacia personas de la comunidad, que no haya asesinatos solamente porque son distintos a los demás y que al día de hoy continúan todavía. Bueno, sí, es que también hay que recordar que no solo son los gays, o sea, está los transexuales. Sí, y que hay mucho... Y ahí es donde hay también... Exacto, los transexuales, los transgéneros, las personas... Lesbianas. Lesbianas, no binarios. Que creo llevan un camino más amplio. Los no binarios, ese sí todavía no lo entiendo. Ese sí todavía no lo ha dado. Es que el no binario es como un género fluido. Género fluido es cuando no te identificas ni con una cosa ni con otra o adaptas al momento. Es decir, un no binario puede parecer una persona femenina, pero le gusta que se refieran a él en masculino porque no tiene nada que ver y se identifica como hombre. Está muy complicado. Es complicado, es complicado. Imagínate, está... Tú lo ves, la percepción al ver a esta persona es de una mujer, pero le tienes que hablar de él. Exacto. Esa es la parte que tenemos que aprender de cuando conoces a alguien, preguntarle cómo quieres que me refiera a ti. Los pronombres. Y ya, y cuando te falla porque llega a pasar, pues también la contraparte tiene que abrazar esta respuesta no como una agresión, sino como parte de un aprendizaje, porque es lo que yo siempre he dicho, si nosotros hemos sido relegados y sometidos, sería ilógico que queramos someter a las personas con tal de educarlas. Se educa desde el amor, no desde la imposición y la violencia. De acuerdo. Deberías de ser uno de los... Yo ya voy para... ...speakers. De verdad que sí. Uno de los ponentes ese día de la mano. Porque luego, perdón, pero luego se sube en cada ponente hasta borracho, hasta su... Sí. Hasta atrás. Es una bola de estupidez. Lo he visto. Sí, sí, sí. Es cierto. Oigan, vamos a cambiar de tema. Miren, las decepciones amorosas, pues en verdad pueden afectar seriamente nuestra salud mental. Por eso, después de su ruptura con Lambda García, el actor Polo Morín, pues dice que sufrió una depresión súper, súper, súper fuerte. Tras enfrentar una fuerte depresión tras su separación con Lambda García, Polo Morín compartió si ha tenido otro episodio que desate nuevamente esta afección. Mira, yo creo que es normal que de repente uno se sienta triste, contento porque somos humanos y porque somos seres emocionales y sobre todo uno que se dedica a jugar con sus emociones todo el tiempo como actor. De repente, claro que me siento triste y no lo voy a negar nunca jamás. Entonces, esa etapa de una depresión o un duelo ya está superadísima, enterradísima. Estoy ahora muy contento en una etapa muy feliz de mi vida, pero eso no quiere decir que si toco madera, mañana se me muera mi perro, no voy a estar triste o pierda un trabajo o cualquier tipo de duelo, lo vaya a sentir, lo sigo sintiendo y pues, pero salimos adelante. Logró enfrentar este obstáculo y darse cuenta que lo orilló a esta situación. Algo que me gusta compartir es, a mí me dijeron durante mi terapia que la estabilidad emocional es como una mesa, ¿no? Y una mesa, si tienes solamente una pata en el centro, que es tu pareja, te quitan la pata y la mesa se cayó. Entonces, lo sano es ponerle, mientras más patas tenga una mesa, es decir, sí, tu pareja tiene que ser una pata, porque claro, es algo en donde tú te debes de poder recargar y si no, está mal. Tu trabajo, lo laboral, tu familia, el ejercicio, algún hobby, tus pasiones, una mascota, no sé, mientras más patas, mientras más lugares en donde tengas, quitas una y no pasa nada. Si tienes una mesa de una pata, se cae. Si tienes una de dos, a lo mejor. Entonces, mientras más, y es lo que yo trato de hacer hoy en día, es irle poniendo muchas patas a mi mesa, ¿no? Tengo ahorita sí mi pareja que me tiene muy feliz, sí mi trabajo que me tiene muy feliz, sí mi familia que me tiene muy feliz. Entonces, mientras más, es más difícil que me tumben. Su experiencia de vida sirvió como ejemplo para otras personas. Justo, la verdad es que por eso tengo ese compromiso personal, porque sí, a partir de que pasé por esta depresión hace unos años y que salí y lo dije en prensa y salí y lo dije en mis redes sociales, se me ha acercado tanta gente que me ha dicho de que qué bueno saber que también, vale, no que les dé gusto que me pase a mí también, pero que es normal y que saliste, ¿sabes? De repente, hoy en día, que la gente ya me ve bien, que me ven contento, que ven en otra relación súper sana, se me acercan mucho y me dicen, me has ayudado a saber que, bueno, yo acabo de pasar por una ruptura, estoy muy triste, pero tengo fe en que voy a estar bien, porque te veo que vas a estar bien y entonces transmitir ese mensaje también es bien bonito. Oye, está padre, ¿es el escarpintero o qué? No, porque hablaba mucho de una mesa, ¿no? No, eso, en terapia, su terapeuta le dijo esa parte. Ah, perdón. Como analogía, cuando tienes bien cimentados todos sus patas de la mesa, ya llevándole a la realidad tus valores. O sea, entre más patas mejor, porque estás más estable. De hecho, es más patas. Exacto. Oye, bueno, pero él dice algo. A ver, en Vietnam, déjame te cuento, que lo que más adoran, el animal que más adoran es la tortuga, por la fortaleza, la fuerza, la estabilidad que da las patas de la tortuga. Entonces, yo ya me perdí con lo que ese joven contaba, que si la pata, que si se rompió, entonces ya. Sí, no, o sea, él comparaba su persona con una mesa y cuando te falta una pata, que es la parte de la relación, entonces se desbalancea y está un poco inestable. Lo cual es válido, cada quien tiene un proceso, pero también hay que aprender que nosotros somos las propias patas de nuestra mesa. No importa la familia, no importa el trabajo, no importa la pareja, porque la validación viene primero de ti y después de... Primero tienes que estar bien contigo mismo para poder estar en armonía con el mundo externo. Ay, es que hermana, yo también tengo psicólogos. No, 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 también elevado. Este quinto mes del año lo estamos agregando, filosofando de las patas de los mesos. Exactamente. Ahora que Adal Ramones está a punto de convertirse en padre nuevamente, su ex compañero del programa, Mauricio Castillo, compartió qué le dijo al conocer esta noticia. Fue la década de los noventas cuando la emisión Otro Rollo se posicionó como uno de los mejores programas de televisión. Mauricio Castillo, quien formó parte de este proyecto, reveló si podría existir un reencuentro. Hubiera estado padre hacer un show, ¿no? Quizá un programa de televisión, no, porque ya no es lo mismo, ¿no? Pero un show estaría padrísimo, un show de todos los de Otro Rollo, junto con Adal Jordi, Roxana, Gabriela, Lalo España, un servidor, estaría increíble. Lo tenía yo que promover todavía. El problema no es que queramos o no, sino cuadrar los calendarios es lo más difícil. El que tiene más cosas que hacer es Jordi, por ejemplo. Yo sé que Adal, por ejemplo, sí sigue trabajando mucho, pero pues Adal también agarra un proyecto, dos, tres meses, descansa seis, y la verdad es que se da buenos lujos que se los merece además, ¿no? Ahora que Adal Ramones se convertirá en padre nuevamente, su tiempo se podría reducir. Pero ¿qué le pasa a Adalberto, no? O sea, ¿cómo se atreve a tener un hijo después de los 60? Está bien. Sí, claro, pues está bien. Así que no creo que tenga problemas de dinero ese niño, pero le dije, cuando tu hijo tenga 20, tú vas a estar con bastón, no lo vas a poder cargar. ¿Qué te dijo? Se rió, nada más puse, obviamente. No, hombre, pues mis hijos, los míos ya tienen 26, están a punto de cumplir 27. Ya, mis hijos ya están del otro lado, ya tienen su vida independiente. Este hombre va a empezar a cambiar pañales otra vez. Está bien, está bien, así es feliz. Y yo cuando reconozco que alguien es feliz, lo reconozco y se lo digo además. Me da mucho gusto que salgan. Por supuesto, un bebé siempre es una bendición. Y ojalá darle, se dice, ¿no? El largote que traiga torta bajo el brazo. Exactamente. O sea, Adal está feliz, entiendo, con su esposa, su segunda esposa, y está muy enamorado. Exactamente. Y pues nos sorprendió, ¿no? Cuando dio la noticia de, ah, ya voy a tener otro bebé, y decimos, ay, Adal, pues cómo, si acabas de tener uno. O sea, pero... Sí, hasta de hecho él se manifestó, ¿no? Como de, pues yo puedo, estoy contento, puedo tenerlo. O sea, nadie lo va a mantener, entonces, pues que se preocupan, ¿no? Él lo va a mantener. Exacto. No, o sea, que nadie de la gente que está comentando, ¿no? Y pues sí, tienes razón. Claro. Pero bueno, pues también siempre muy trabajador, aunque en el programa que está ahora creo que ya lo van a... Pues lo van a terminar este de los niños. Ya lo acabaron, creo. Ya. Pero iba para hasta julio. No, pero es que son, ya son varios proyectos del señor Ramones que se han visto truncados, que se han visto... Sí, fíjate como que la... La salida antes, es decir, que han fracasado. Es que aquí desafortunadamente, yo creo, también tiene que ver en cuestión de imagen, la imagen le jugó mucho en contra, porque... Lo criticaron durísimo. Sí, claro, querían hacer como esta parte de Cristian Castro de siempre sorprender con un vestuario locochón, divertido, irreverente, pero creo que... Pero no es Cristian. No, y aparte por el concepto del programa que era infantil, como que entiendo la parte de vamos a jugar como si fuera niño, pero no es un niño, no tiene una actitud de niño, entonces creo que le jugó en contra. Eso creo, viendo como público el programa, el talento de él, ese creo que no lo puedo yo negar, porque es un conductor gracioso. Es un gran conductor. Quizás la elección de pronto del proyecto, ¿no? Pero ahora, yo creo que también las personas que están ahí no conocen a los niños actuales, o sea, creen que los niños son... No sé, o sea, creen que... No es la época del tío Gamboí, ni de Rogelio Moreno, ni es la época de Chabelo, es el 2020. Es otro lenguaje, otro todo. Claro, es que está como raro, porque cuando lo tenían con Galilea, por ejemplo, que era Pequeños Gigantes, era algo muy infantil, pero sí era muy enganchador, que era cuando estaba Miguel Bosé, Verónica Castro como jurado. Eran mucho más cercanos ellos, ¿no? O sea, a pesar de que, por ejemplo, Julián Álvarez es un cuate muy agradable, pero digo, Shonen, ¿qué tenía que estar haciendo ahí? Luego la Tesorito se ve que la pasaba pésimo. Mi Ceci espectacular, ¿eh? Mi Ceci espectacular. No la vi, vi poco el programa. Yo nomás veía a Adal Ramones como lo besé. Dios quiera que no tengan que llegar yo a hacer el ridículo así. Que te sorpresa mañana. Mañana hay payaso. Mi modo. Payaso pirri. Mi modo. Oigan, vamos a seguir con esta información de los padres, hijos. Y es que tener un hijo, pues, de verdad provoca un cambio de 180 grados en tu vida. Así lo compartió de primera mano Dulce María. Ahora que está viviendo una de las mejores etapas de su vida como madre, fue Dulce María quien de primera mano nos reveló cómo la ha cambiado dicha faceta. Te cambia todo. Cambia tus prioridades. Cambia tu forma de ver las cosas. A mí me sacó este instinto como de protección, como más territorial. Y obviamente te cambia hormonalmente, te cambia físicamente, te cambia mentalmente en muchas cosas. Y digamos que es como reencontrarte con esa mujer que eras antes. Porque más bien es rescatar cosas de lo que eras antes. La actriz y cantante aseguró que tras el nacimiento de María Paula, quien está por cumplir tres añitos, ha tenido que replantearse nuevos objetivos de vida. Encontrar quién eres ahora. Y yo estoy como en esa etapa de reencontrar cosas, más bien de rescatar algunas cosas y de reconocerme nuevamente. Finalmente, ahora que estamos cada vez más cerca de celebrar el Día de las Madres en nuestro país, Dulce María confesó cómo festejará dicha fecha tan especial. Pues espero celebrarlo con mi mamá y con mi bebé de primero Dios. ¿Cómo hay una diferencia entre... Claro, porque ahora también ya me celebran. Gracias. Pues qué bien. Siempre sonríe, siempre está de buen humor, no trae halos de pesadez, o sea, a todo dar, ¿no? De hecho, cuando grababa aquí Dulce la novela, que era algo de papis, la verdad es que cuando la veíamos en los pasillos, encantadora, o sea, tampoco era, como decías, no era en onda diva y todo. Bien. Ya después, cuando RBD hizo aquí su especial al lado, detrás de esa pared. Que no nos dejaron pasar. Detrás de esa pared. O sea, ya uno salía aquí al estacionamiento y hasta te malmiraban. Espérate, si los intrusos son ustedes, entonces es la empresa donde yo la bajo hace 20 años. Entonces le estamos rentando a el favorito. Pero la gente de ellos, ¿eh? Porque ellos, a veces, ni los vimos. No pude ver si se portaban mal, porque ni los vimos, ni los pudimos ver. Una vez vi a Jorge D'Alessio, que en teoría somos amigos, y le dije, ¡D'Alessio! Y se metió así. Lo han de regañar mucho, sí. Ah, ya sé cuándo dices. Lo han de regañar mucho. Oigan, está bien. Oigan, este, pero RBD está de regreso. Oigan, y precisamente en otro orden de edad, la actriz Zoraida Gómez compartió que no importa en qué proyecto esté, su prioridad siempre será tener tiempo para su chavita. Ahora que desea retomar su carrera como actriz luego de haberse convertido en mamá, fue Zoraida Gómez quien de primera mano confesó si llega a temer el convertirse en una madre ausente por las largas jornadas laborales que se viven dentro de los sets de grabación. Yo creo que eso está en cada quien y es muy importante llevar un balance. Y eso está en cada uno. Cuando yo firme un contrato o lo que sea, créeme que voy a dejar muy bien estipulado el hecho de que tenga tiempo para estar con mi bebé. La actriz aseguró que tras la llegada de su pequeño Maximiliano en el 2020, se ha vuelto más especial al momento de escoger las historias que desea contar. Bueno, a mí me encanta la comedia, me encanta la comedia romántica, me encantan todos esos tipos de historias, de personajes, como más enfocado en eso, no tanto, más en lo familiar, sí, me gustan las cosas familiares, hasta laboralmente hablando. Aunque, bueno, todo es un reto y hay que ver por dónde va uno. Finalmente, Zoraida compartió cómo la ha cambiado la maternidad en su vida personal. Absolutamente radicalmente todo. Bueno, estamos evolucionando todos los días y como seres humanos todos cambiamos, nada se mantiene igual. Y la maternidad, por supuesto, que me ha cambiado para bien. He valorado muchísimas cosas, veo las cosas de diferente manera. Sí creo que todos somos, todos estamos conectados de alguna manera, entonces a veces afecta muchísimo que la gente esté ansiosa o esté triste o esté deprimida. Entonces hay que estar como en una sintonía mucho más elevada para estar bien todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos arrancando el mes de mayo? Una filosofía profunda. ¿No sabes qué? Vibrando alto. Vibrando altísimo. Y humildes, mis chiquitos todos. Humildes, mis chiquitos. ¿Por qué eran tan elevados de la respuesta? Pues ya ves, todo el discurso ha ido evolucionando. Pero puntualmente lo que ella dice, siendo mamá, ahora que tenga un proyecto, pues buscaría tener la opción de poder tener un acuerdo para no perder esta parte de atención al hijo. Y pues está bien. Ahora, siendo honesto, se complica la ecuación. Pues sí, sí. Porque obviamente cuando contratan a alguien, pues ellos no... Alguien que hace una serie o una novela, de momento, cuando está buscando un actor, no busca la situación familiar, busca al actor. A menos que te quedan así muchísimo para ese papel. Exactamente, pero es los menos, ¿no? O sea, el grosso es, pues a ver, ¿me sirve Gustavo? ¿Gustavo puedes? Si tú me dices, no es que yo a las tres tengo que ir con mi mamá y después con mi... Ah, ok, Gustavo, ya no vamos con Panchito. O sea, bueno, si para un proyecto agarras a Fernando Colunga, que a lo mejor te interesa mucho, o agarras a Angelique Boyer, que a lo mejor te interesa mucho, pues sí le puedes soportar dos, tres cosas, pero, o sea, son contaditos. Son contados, pues sí. Y entre ese selecto grupo no está Zoraida, ¿eh? No, pero uno puede hacer la cartita santa, ¿no? Sí, o sea, exacto. Porque también es válido cuál es tu prioridad. Y si no te lo dan, bueno, pues no lo voy a trabajar. Porque también ella podría decir, no, sí lo hago y dejo a mi niño con alguien y no es lo que quiera hacer, pero bueno, muy bien. Exactamente. Y aunque el actor Carlos Ferro estaba pues disfrutando de su soltería, reveló, ¿sí es verdad que en su momento María León lo cambió por el actor Alejandro Núñez? Sí, la lección. El enamorado de la vida y del amor, Carlos Ferro compartió cómo se encuentra en terrenos sentimentales, soltero o con pareja. Bien, bien soltero, haciendo terapia todos los días en esta obra, pero muy bien, muy contento. La verdad es que siempre he sido muy afortunado y me siento feliz, feliz. Mira, por algo pasan las cosas, siempre he sido así, siempre donde vayas a estar todo se acomoda y en esta ocasión, pues mira, solterito como el viento, me llegó esta obra, esta obra cuenta una historia maravillosa, entonces se présta, te da carnita, vas, vienes, haces, ay, qué mejor momento para hacerlo. Confesó si es complicado tener una compañera de vida que entienda su trabajo como actor. Puede llegar a ser complicado que alguien te entienda que si tienes que dar besos con otra persona, pero es nuestro trabajo, ya cuando lo ves bien y lo ensamblas y lo muestras y dices, oye, es así, pues bueno, quédate con quien te aguante, como dicen, quédate con quien te aguante o con quien te mire como te mira esta persona. Entonces, pues ya cuando le vas a entrar a una relación, pues ya obviamente ya creo que ya sabes, te lees la cartilla y dices, este soy yo, esta eres tú, pues vamos a ver qué pasa. De repente me inventan cada romance, pero pues algún día, oigan, denme chance, ya estuve por ahí, ya estuve por acá, ahora estamos aquí en Siete Besos a Dios y veamos qué pasa, digo, mira, mucho corazón. Finalmente emitió su postura sobre algunas notas que aseguraron, María León lo cambió por Alejandro Nones. Me río mucho porque bueno, yo sé la verdad y eso no es verdad. No hombre, mira, ella y yo y lo he dicho muchísimas veces, todo es como esta obra, fue con mucho amor, mucho cariño y ahí está. Y pues ya, somos agentes libres, ahora sí que, y se vale lo que se vale y cada quien puede salir con quien quiera y no pasa nada, yo la admiro muchísimo, la amo con todo mi corazón y ella es una gran persona y sé que le va a ir bien y con quien esté se la va a pasar increíble y no pasa nada. Mira, somos grandes amigos. Otros que se separan desde el amor. Yo sé lo que pasó, ¿no? Pues, pero respondes que no te pusieron el cuerno. Pero tú son más libres. si es que no pasó, ¿no? O sea, yo no, yo no tengo idea. Porque si no lo deja abierto. Yo no sé qué se lea con esta muchacha. Sí, es que no, no habían puesto como tal, es como lo de, el rey grupero con Ailín Mujica, que no les gustaba clasificar la relación, entonces ellos mismos decían, etiquetarla. Exactamente, decían, estamos sin etiquetas, pero sin etiquetas tuvieron mucho tiempo, entonces ya todo el mundo lo tomaba por una relación ya pues formal y después cuando se vio a María con Alejandro Nones, que dicen que los vieron juntos, de ahí se soltó el rumor, pero pues ya ves que la otra vez que estuvo María dijo, no, pues yo con quien ando es con un ucraniano, que tú le preguntaste si era verdad. O es como Barney, que bien te imaginas que nada más. No, pero no. No sé, pero bueno, ahí está Carlos Ferro, que de hecho estuvo nada más aproximadamente cinco semanas con la gira de Siete veces a Dios, ya no está haciendo esta obra tal cual, aunque la obra sigue y lo nuevo es que la obra que trata de una historia de amor de una pareja heterosexual, la harán ahora con él y él. Ah, mira. Eso es lo que va a estar, no todas las funciones, creo que solo un día a la semana. Pues esta parte también visibilidad. Claro, abordas el amor desde cómo lo abordan dos hombres, después era, me imagino, dos mujeres y después para tener representación de que el amor es lo mismo cambiado de personajes, ¿no? Sí, yo creo que les debe funcionar, ¿no? A nivel taquilla, porque más allá de la inclusión y demás es un negocio. Exacto. mentiras drag, mentirax, que por cierto ¿hoy hay función? Este... Ah, no, yo no, pero... ¿Hoy lunes? No sé si hoy lunes, no olvide lo que dije. porque es primero de mayo, hermana, no sé... No, no me fui. No se trabaja en teatro. O sea, creo que ya dan más funciones que las mentiras, el... el... Mentiras en musical. Ya lo viste, está muy bueno. Me gusta la clase de mujeres. ¿Sí? A mí me gustó el otro, el mentirax, pero no por las dragas, sino por todo el ambiente que se genera con el abanico de ta, 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 ta. No me... No es que me haya desagradado, me parece gente muy talentosa, pero me gusta más la versión. Sí, es válido también. Es que el otro está más que... más... Como es draga, es más exagerado, más caricaturizado, los vestidos son más... La casa de muñecas, puesta, o sea, y el otro es más ropa tradicional de la época, ¿no? Sí, sin tanto cambio ni al diálogo ni a las canciones. Exactamente. O sea, bueno, vamos a devolver la información. Aunque comenzó su carrera como cantante durante años, don Raúlito Sandoval, aquí le mando un saludo, se dedicó a su faceta como actor. ¿Pero acaso próximamente regresarás de lleno a la música? Raúl Sandoval de primera mano confesó que tras varios años dedicándose a la actuación, actualmente se encuentra trabajando en lo que será su regreso a la música. Imagínate, pero primero yo tengo que retomar, yo he estado muy dedicado a la actuación, he estado intentando retomar y retomar mi carrera como cantante y siento que es el momento. Ahorita voy a ya terminar, bueno, estoy empezando un proyecto que termina, si Dios me lo permite, en mayo, sí, una serie y yo creo que acabando este proyecto me voy a meter ya de lleno a la música, tengo un disco nuevo, tengo varias colaboraciones grabadas, una con Bronco, varias cosas que vienen ahí que estoy emocionadísimo, unas rolonas que traigo que me siento fuerte musicalmente para salir. Sin embargo, Sandoval reiteró que con dicha noticia no piensa dejar su carrera como actor. Muy agradecido con la actuación, me ha dado mucho, creo que Dios me ha llevado por ahí, uno nunca sabe, pero sí quiero regresar a lo que más me gusta que es el escenario. Finalmente, el cantante confesó cuál ha sido su secreto para junto a su esposa Fran Meri ser una de las parejas más duraderas del mundo del espectáculo. Pues no es un secreto, creo que hay mucha información flotando y a veces ni eso, pero creo que hay más posibilidades de sobrevivir tomando terapias. Todos necesitamos terapias, todos venimos de estar evolucionando, pero si tú recuerdas, seguramente tus papás no fueron creados como te crearon a ti y venimos de abuelos duros y todos tenemos heridas emocionales que luego las reflejamos, pero si tomas terapias, ya no accionas. Pues se llevan a todo, ¿verdad? Que este muchacho además canta muy bonito. Sí. Ojalá y regrese pronto de lleno a la música como tal, porque a mí me tocó verlo ya hace mucho tiempo en el concierto que hubo en la Plaza de Toros, México, bueno, la antigua Plaza de Toros, la Plaza México el día de hoy, cuando vino Pepe Aguilar, Ángel Aguilar y Leonardo Aguilar que hicieron este Palenque sin Rodeo, ¿se llama? Palenque no. Rodeo sin soltero. Rodeo sin fronteras. Me tocó estar, a él le tocó estar adelante de la fila donde yo estaba y tú veías cómo él ve el escenario y cómo se veían las ganas de ojalá estuviera yo de ese lado cantando, o sea, creo que a un cantante siempre se le va a ver las ganas porque debe estar arriba de las tablas de un escenario, entonces ojalá y pronto pueda retomar la carrera como tal ya de la música. Es un cuate de primera además. Sí, pero es una carrera difícil también la de la música y de pronto se le han abierto más las puertas por el tema de la actuación y pues lo tomas también y creo que lo ha hecho interesante. Ahora, combinarlo sería ideal que pues le llegue un proyecto donde cante y actúe, sería genial. Es que... júntate con él y que ya va a producir ella y ese tipo de historias. Es que imagínate, o sea, ya estar ahorita donde te presentas, hacer un disco, una canción que te pegue, es bien complicado. Sí, pero por ejemplo, Jair también se estaba yendo por el lado de la actuación en algún momento y dijo, ey, no, me van a absorber el protagonista de novelas y dijo, mi carrera va para atrás, otra vez. A ver, ahora. Y empezó la música y ahorita pura música, pero espectacular. El que funcione, el que funcione en la música deja la actuación forzoso. Pablo Montero es un cuate que le dan protagonistas de telenovelas y demás y él insiste en la música, ¿sabes por qué? Ya gana. Ahí está. Ahí conviene. O sea, ganas en una actuación que gana Montero y en una actuación gana lo que en seis no es como actor. ¿En verdad? En una noche. Y ya todos dicen que suave. ¿Vas a cantar ahora? Pues sí, hermano. En una noche. En una noche y luego todos los que se van del recodo, de la MS, de cualquier banda dicen, oye, es que no tienes tanto trabajo. Gustavo, con una actuación que tengamos cada tres meses ganamos el doble de lo que ganábamos trabajando todos los fines de semana. Pues por eso el regreso de Camila, ¿no? Pues tampoco, o sea, así de amigas, pero más de... De la cartera. Ay, Mario, te extrañaba, yo a ti también, Samu. Y más para la... Oye, ¿cómo has estado? El billete es el billete. Claro, pues sí. Oigan, ahora hablemos del actor Ulises de la Torre porque confesó que en este medio las tentaciones están presentes, pero acaso alguna vez él fue víctima de los excesos. Ulises de la Torre mostró su postura sobre aquellos que aseguran en esta industria se hace alarde a la famosa frase sexo, drogas y rock and roll. Tienes que cuidar mucho tu cuerpo porque tu cuerpo es la principal herramienta que tienes para trabajar. Entonces, estás con muchas tentaciones cuando tienes acceso al dinero, acceso a poder o acceso a privilegios que la misma gente te trata mal, pues empieza a ver esas tentaciones que existen ahí. pero creo que una buena formación, una buena educación, disciplina en casa o de uno mismo te orilla a que tengas una vida más resistente para poder tener más longevidad en el medio. Confesó si en algún momento llegó a ser víctima de los excesos. Sí, sí, claro. Hemos tenido reventones buenos, reventones malos, reventones, pero creo que también llega una etapa de madurez, llega una etapa de responsabilidad, llega una etapa donde tienes familia y si tú te faltas al respeto solo, pues bueno, no está bien, pero bueno, pero si ya tienes un acompañante o un hijo o una hija, pues para qué faltarle el respeto a ellos. Hablando obviamente en el pasado, ¿podremos a lo mejor hablar incluso de sustancias tóxicas? No, 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 bueno, o sea, han estado presentes siempre, pero nunca al grado de tener que, pues no sé, nunca he tenido un percance difícil o que tenga que lamentar afortunadamente y pues ahí está el ángel, ahí está Dios, ahí están los seres queridos que te acompañan y te guían y te orientan para que puedas estar tranquilo. Su vida cambió a partir de tomar la decisión de formar una familia. Valorar todo lo que se tiene, salud, trabajo y una hermosa familia que Dios nos está dando la oportunidad de gozar. La tentación es en el medio artístico, en el medio de la medicina, en el medio de los doctores, en el medio de los abogados, de los ingenieros, de las personas que se cortan árboles, de las personas que levantan la basura, de los estudiantes, de todos lados, está desafortunadamente, las tentaciones están a la orden del día y además hoy los camarógrafos, los camarógrafos, hoy convierten cosas necesarias para la salud en drogas, por ejemplo, el fentanilo, ustedes saben para qué se utiliza el fentanilo. Sé que existía desde hace mucho tiempo y era algo médico. Anestesia. Anestesia. La base de la anestesia moderna es el fentanilo. Entonces, cuando, ahora que me operan de los ojos, me dice la, la, ¿cómo se llama? Doctora, anestesióloga. La anestesióloga. Y dice, yo que me van a poner, no sé qué de fentanilo. Le digo, oye, me dice, Gustavo, la base de la anestesia moderna es el fentanilo. Es el gran problema. Entonces, o sea, nada más que los cárteles de las drogas lo utilizan y lo combinan con otras cosas. Y se vuelve más adictivo. Se hace súper adictivo porque si te duerme, imagínate, junto con la cocaína, junto con la heroína, junto con las metafetaminas, junto con todo. es una bomba que mata miles de personas. Entonces, en la medida de las posibilidades, si pueden decir a tiempo no a las drogas, háganlo porque no saben el infierno que es. Y luego, para salir de eso, no es un verdadero viacrucis. Y eso lo hemos visto. No es que uno sea profeta. Se ve en todos lados. Sí, sí, sí. No es exclusivo de ninguna profesión. Es decir, está en cualquier parte. Pero el no es una herramienta súper poderosa saberla utilizar. Pero porque sí, evidentemente, las drogas actuales ya te ganchas desde la primera. Exactamente. Y también tener en claro esta parte que dicen por ahí que puedes bajar al infierno y regresar del infierno, pero siempre vas a regresar y se ha quemado. O sea, ese es un hecho. Y si no regresas. Exactamente. Ese es el problema. Es mejor. Si puedes desde el inicio decir que no, mucho mejor, te lo ahorras. Y Ulises, pues se veía muy don Ulises. Don Ulises, el padre de familia. Ya más madurón. Más madurón. Oigan, y la actriz y cantante Ivonne Montero compartió si debido a la carga tan grande de trabajo ha llegado a estar ausente en la vida de su hija, Antonella. De primera mano platicamos con Ivonne Montero quien nos compartió si le ha sido difícil el combinar su faceta laboral con la maternidad. Sí, pues tiene su grado de complejidad. Es cuestión de irte organizando prácticamente día al día. Es una cuestión de diario. Cuando cuentas con familiares cercanos como en este caso son los abuelitos de Antonella que me apoyan, pues imagínate, eso es invaluable. Está increíble. A la par, pues también cuento con ciertas personas que me ayudan como sus nanas, ¿no? Su nana que tiene, Mayra, que también de repente me acompaña por ejemplo, el otro día estaba yo en, ahora que estoy tomando clase de karate fui a hacer una prueba y ella me acompañó, Antonella me acompañó y va la nana. Entonces, es como armarse de un comando y un ejército, un equipo exactamente que te pueda apoyar y pues nada, no dejar de trabajar tampoco porque obviamente este no puede uno dejar de hacerlo y hay que poner evidentemente ciertas prioridades y en cuanto a la nena cuando está, que no estoy yo, pues es la seguridad es la prioridad. Pero confesó si ha llegado a temer el convertirse en una madre ausente ahora que no ha dejado de trabajar. Yo sí quiero que ella crezca con una idea de cuando le pregunten oye, tu mamá, cuando estaba chiquita tu mamá, mi mamá siempre estuvo presente. Que no sea, ajá, que digo, no, mi mamá, pues ella la pasaba trabajando, yo viví con mi abuelito o yo crecí con tal o con mi vecina, con mi tía. No, aquí yo sí, sí a ella le dedico su tiempo y todo, dedicación, soy exigente, soy muy mamá, me encanta hacer comida, me encanta limpiar la casa, me encanta cocinar, me encanta ser muy, muy mamá, la verdad que sí. Fíjate que Antonella se acopla muchísimo, desde bebecita me acompañaba a los foros, me acompañaba a presentaciones, a ensayos, lo sigue haciendo pues en la medida que se pueda. El día de hoy no fue a clases y le dije, vámonos nena, acompáñame y ella, por ejemplo, cuando hago algunas fotos que subo en mis redes sociales, ella es la fotograma, ella es la que en realidad también me ayuda muchísimo y es re buena para hacerlo. Entonces, claro, me acompaña y ella feliz, se acopla, divino. Finalmente, Ivonne respondió si está dispuesta a apoyar a su pequeña en dado caso de que decida continuar con su legado artístico. Sí la trae, sí la trae y no dudo que en algún momento me diga, mami, si quiero o no quiero, yo siempre, por supuesto, en todo sentido yo apoyaría a Antonella para que ella, lo que ella quiere hacer, si quiere ser doctor, si quiere ser veterinario, si quiere ser artista, si quiere ser lo que sea. Yo sí le estoy tratando de inculcar el arte, no por ejemplo con la batería, ensamble musical, el deporte, en su clase de karate, que aparte va muy, muy bien, y lo que ella ahí decía, que tenga como ese abanico de posibilidades, ¿no? Antonella, mira, canta muy bonito dentro de su colegio, hay como en toda la primaria y tres o cuatro nenes que son los que siempre cantan, ella está ahí, forma parte de eso, toca la batería, también ya se avienta a sus solitos en las presentaciones que hacen en el colegio, tiene una voz muy bonita, baila muy bonito, pero ella quiere ser veterinario. Ivonne Montero con su nena es una buena madre, una mamá siempre pendiente de su niña, incluso ella ha prometido que con cada reality el que participa la va a operar, ¿no? Pero todavía no ha podido. Exacto, y ella toca un tema, ¿no? Que dice, soy una mamá muy presente, que siempre estoy ahí y que se rodea de un equipo de personas como los abuelos, la nana, para que le ayuden al cuidado, pero también estaba pensando en lo que ella decía y también, pues hay mujeres, madres solteras, que desafortunadamente no pueden estar con sus hijos ni siquiera en la misma ciudad porque le salen oportunidades de trabajo y tienen que dejarlo a cuidado de alguien más y eso no las clasifica tampoco como malas madres, ¿no? De acuerdo. Sino son madres que buscan la oportunidad para dar un bienestar al hijo y que también de repente uno paga la factura porque por hacer un bien de que no le falte nada económico, en lo emocional de repente uno como hijo cobra la factura, ¿no? Y dice, es que no estuviste, no sé qué, pero pues ya cuando somos grandes entendemos que pues si no trabajaba entonces ¿cómo comías? A ver, es que no estuviste, pero para los lujos o las comodidades que tienes tu papá o tu mamá o los dos o alguno de ellos tenía que estar todo el día fuera de la casa es unas por otras. Exactamente y que lo entendemos ya de grandulones, ¿no? O sea, ya cuando uno, yo no soy padre pero ya entiendo la parte de ah, ok, pues no estaban porque había que trabajar. Claro, y reconoces el esfuerzo que hizo tu mamá también que le tocó hacer las dos funciones también. Pero como hijos, o sea, sí, claro, y lo digo por los televidentes que nos ven que son más chavillos que también de repente les queda en la cabeza decir, ah, ok. Pues casi todos, el Lalo, casi todos. Obviamente, hermano. Puro jovenzuelo, le mandamos un beso y jovenzuela, pero... Desde la tele, las redes, no nos toca. a mí hace como... No sé qué de Garza y Garza. Así como de la película. Uno nos toca juzgar a nosotros, a los papás. De Pedro Infante, ¿cómo se llama de la película? ¿Dónde se llama a los hermanos Soler? Ay, no, hermano. No sé, Adi seguro estuvo ahí. No sé yo. No, porque estaba con la tusita. Adi se estuvo en la filmación y tiene una anécdota en ese rodaje. Te lo firmo. Malo. En el 20-22, el año pasado, la compositora Felicia Garza pasó por la peor pesadilla de cualquier papá o mamá. Su hija Dulce falleció. ¿Cómo se encuentra anímicamente el día de hoy? Hoy soy otra persona. A poco más de seis meses del sensible fallecimiento de su hija Dulce, consecuencia de la esclerosis múltiple que padecía, Felicia Garza sigue sorteando su duelo de madre. Fue muy difícil porque, pues, lógicamente, pues, ya terminó un ciclo muy importante de la vida de mi hija. O sea, ella pues, estaba ya en las postrimedias de su enfermedad. Ya era inevitable el suceso y, pues, fue mejor que ella partiera, que nos dejara de sufrir. Pero toda la familia estaba consternada. Estábamos desde hace tiempo atrás, o sea, tratando de, lo mejor posible, rescatarle la calidad de vida que podíamos darle. pero llegó un momento que ya se desplomó y, pues, fue inevitable. Era la más chica de mis hijas, la más joven y, claro, que fue para mí, pues, algo que no, no, nunca esperas, ¿no? Tú siempre esperas que te vas antes que tus hijos. O sea, y cuando pierdes un hijo, no, no, no hay palabras. O sea, es para mí algo muy difícil de describir. Simplemente es una emoción muy profunda, muy, de una gran pérdida interior. Me arrancaron parte de mi corazón y, ni modo, ahí está. Así, con el paso del tiempo y refugiándose en la música, va superando la depresión que le provocó la muerte de la menor de sus hijas. Ahí, confieso en la depresión, una depresión aguda porque, pues, ya no salí, no tenía ganas de salir. Y, pues, me encerré de realmente a reflexionar porque lo último que debemos entender en nuestras propias vidas es que la única seguridad que tenemos es la muerte. Y confrontarlo, pues, sí, fue para mí difícil verlo a través de mi hija, pero que también, pues, a todos nos va a tocar y tenemos que prepararnos para esos momentos. por supuesto, imagínate, un abrazo solidario a Felice, es un dolor, debe ser un dolor indescriptible y esperemos que ningún papá, ninguna mamá lo vuelva a pasar, ¿no? Exacto. Así es, gracias por estas palabras de la entrevista, pero bueno. Y el hijo de Cepillín, Ricardo González Jr. Cepi, pues, él está decidido a mantener vivo el legado del payasito de la tele y para lograrlo tiene un proyecto bien ambicioso bajo el brazo. A dos años de la muerte de Ricardo González Cepillín, su legado sigue presente, pronto podrían ser exhibidas las pertenencias del payasito de la tele. Pues, nuestra idea original es hacer un museo, entonces, yo creo que en eso estamos, a mí me gustaría que fuera ya sea en la Ciudad de México o en la Ciudad de Monterrey. Vamos a ver que Dios dice ojalá que se nos dé la oportunidad de hacerlo porque pues es mucho lo que mi papá hizo pues como para mantenerlo guardado, ¿no? No, no se vale. Los discos de oro, todo lo que grabó 27 LPs, sus trofeos, sus vestuarios, sus tenis, todo eso está muy pay que la gente me quiere comprar todos sus tenis pero yo no los quiero vender. Incluso, varios fans le han solicitado subastar varios artículos, podrían ganar gran suma de dinero. Exacto, porque en TikTok todos los días me dicen oye, oye, los tenis y yo no, 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 porque no es por ser gacho, es porque me gustaría que se estuviera en exhibición y yo, mucha gente no sabe pero la mayoría de los tenis yo se los regalé a mi papá porque mi papá todo regalaba, entonces, como regalaba todo, dije yo, le regalaba una gorra y la regalaba, le regalaba un reloj y la regalaba, le regalaba una chamarra y la regalaba. Dije, si le compro tenis pues está canijo que anda a pata y uno o dos me regaló, se los quitaba los tenis y los regaló. Reveló que hace falta para que este museo se lleve a cabo. pues hablar con alguien de la gente de gobierno me encantaría, ojalá alguien me pudiera encaminar pues para solicitarlo, me encantaría que hubiera un museo y que la gente pues digo, como el que está aquí en la Ciudad de México de Frida Kahlo me encantaría porque se bien tiene mi papá, uno de sus vestuarios o muchos de sus vestuarios fueron hechos por el desastre de Elvis Presley, entonces me encantaría que estuvieran esos trajes bordados a mano en un museo. El museo de mi querido Ricardo González Mi Cepillo. Pues ojalá que funcione y que pueda eso, pues ayudar a toda la gente involucrada. Yo creo que en la ciudad de Monterrey sería una buena apuesta para que la gente lo quiere mucho allá. Y es que justo y aquí en México también lo quiere mucho. Bueno, también, pero justo decíamos en la nota que en Monterrey está como centralizado su imagen y creo que partir de ahí y después ver cómo funciona y llevar a otro lado sería la opción. Pues sí, podría ser. El obispado ahí vivía. Ah, sí, en el obispado ahí en su casa que luego tuvo muchos problemas y bueno, sí. No, como no, estaba cayendo y hicieron un edificio al lado, entonces hicieron un agujerote para los cimientos del edificio y la casa se fue del lado. Se fue del lado, sí, sí, se fue derrumbando. Que pensando, sí es buena idea el museo del Cepi, porque o sea, sí, por ejemplo, vas a Cancún y te metes al museo de Ripley y ahí nada más porque caíste y de repente ves que nada más son puras réplicas y de todas maneras la gente paga por ir y eso. El museo de Ripley me parece un fraude me parece un fraude o sea, de repente ponen ahí una estatua de plástico del hombre más alto del mundo y luego más chaparrito y una cosita, o sea, no viene ni al caso porque eran reales pero animo que los tengan ahí hermano ya pasaron pero el museo de cera el museo de cera sí tiene lo suyo el de Madame Sassoon el museo de cera pero el de Ripley me parece un fraude a mí. Quítalo. Sí, yo cuando fui dije, ay, ya nada más me sacaron el dinero porque pues pura réplica en todos lados en México en Cancún en Los Ángeles en Nueva York o sea, es puro nomás nos ven la cara de Juárez ya no nos van a invitar al corte de listón ni aunque me invitaran fue y ya oigan, bueno, luego de que en otros temas luego de que Almacero compartió como supuestamente terminó su matrimonio con Edwin Luna ahora se le preguntó al líder de la tracalosa de Monterrey ¿contará su versión? dejando pasar la tormenta y con ella la polémica que se generó tras las declaraciones de Almacero revelando que Edwin Luna se apuntó con una pistola cuando ella le pidió el divorcio es el líder de la tracalosa de Monterrey quien se mantiene en su postura de no confirmar ni desmentir dicha versión me siento honestamente agotado nada más con esto que estoy haciendo todos estos días llevo dos semanas sin dormir prácticamente como para par ponerte a pensar en cosas negativas no soy así nunca lo he sido y siempre he respetado siempre he respetado todo lo que digan de mí me preguntan mucho ¿por qué no haz tu versión? ¿por qué no la dices? no lo creo necesario prefiero respetar lo que cada quien diga sea verdad sea mentira sea como sea me mantengo yo y con el fin de mantener las cosas en calma Luna tampoco piensa en buscar a su ex para pedirle discreción sobre lo que fue su matrimonio no no lo creo que sea necesario para mí eso es como cuando desafortunadamente por alguna razón hay un incendio y que llegas tú y le echas aire y se va a prender más yo prefiero mantenerme al límite a la línea y enfocarme en mi trabajo mira ahorita creo que es una muy buena época para la tracalosa arrancamos gira nueva en Estados Unidos de nueva cuenta este fin de semana en Florida que no fue muy bien ahora con este proyecto que estoy contentísimo por eso entonces estoy más enfocado en eso no tengo tiempo para lo demás mira al final de cuentas como el dicho tan viejo no somos moneditas de oro va a haber personas a las que también no le voy a caer le voy a caer mal porque dicen oye mientras no te defiendas no te voy a creer pero ojo yo nunca he buscado que me crean porque yo siempre he estado seguro de quién soy y de lo que quiero para mí entonces estoy enfocado en eso lo que quiero para mí lo que quiero para mi familia para mi esposa para mis hijos y no hay más somos un círculo pequeño que es muy difícil que a alguien le permitamos entre Kim y yo que entre es algo como que entre nosotros nos cuidamos mucho mira él sí se puso yo entiendo la pistola igual es un acto de violencia también la está violentando a ella indirectamente sí 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 es sí es violencia emocional pero vaya tampoco fue como que alma si dejó claro que no atentó contra él para con tal de que yo me fuera entonces creo que aquí el problema es que como no es claro nos deja estas dudas y entonces cada vez que lo veamos va a ser oye pero cuando y creo que nada más también él lo está agarrando como un momento de ir arrastrando para que también se le pregunte porque es parte también forma después ya como una promoción pues sí o sea qué dirá en la siguiente lo dirá en otro lugar en otro lado o en su plataforma o en su tal o sea parece como ir calentando el tema cuando podrías ponerle fin no sé es lo que yo creo porque ya está ahí sobre la mesa y son preguntas difíciles solo es cómo las vas a contestar yo creo sí yo creo que andan muchas broncas ¿no? con todas las mujeres tienen broncas con almacero con la primera esposa la mamá de su hijo y demás este cuando todo lo de la casa de los famosos que cuando más de tres te dicen que estás borracho tómate un café retírate de la fiesta o vete a dormir y si hay tanta insistencia de que eres problemático o te gustan los conflictos también te puedes checar creo yo con todo el respeto no saben qué hacer este próximo 10 de mayo lleven a mamá al concierto sinfónico de la única internacional sonora santanera por eso les damos la más cordial de las bienvenidas a Arturo Ortiz y Antonio Méndez bienvenido muchas gracias que bonita presentación palabra que yo hablo de la sonora santanera y me aparece en la figura de ustedes dos gracias gracias ¿cuántos años llevan en este maravilloso negocio de hacer emocionarse cantar y bailar al público pues él primeramente tú gracias si mira la sonora santanera está cumpliendo 68 años de su fundación entonces nosotros de esos 68 años tenemos 50 años de pertenecer 68 años no podíamos estar en la santanera porque éramos todos unos bebés casi claro entonces pues con mucho éxito bendito sea Dios a raíz de la muerte del maestro Carlos Colorado que ya van a ser ya 37 38 años de su partida bueno pues mi compañero Antonio Méndez tu servidor nos abocamos a sacar adelante al grupo lamentablemente fueron muriendo los compañeros de antaño también como Juan Silvestre Andrés José todos los integrantes de aquella época pero gracias a Dios ahorita estamos nosotros muy bien seguimos trabajando pese a todos los problemas que hemos venido acarreando y este 10 de mayo como bien lo dices vamos a estar en el Teatro Ángela Peralta de Polanco con un concepto muy diferente a lo que normalmente hacemos va a ser un concierto sinfónico este tipo de conciertos tiene ya como 15 o 20 años que los hemos venido haciendo y con mucho éxito una pregunta porque a mí me ha tocado ir a sus presentaciones pero nunca me ha tocado una cuestión sinfónica es como en los conciertos normales entiendo que se hace la adaptación pero la gente va a poder bailar como continuamente está bailando sus temas en una presentación pues mira este es tanto la euforia de la gente que rompen los esquemas se rompen las reglas porque si hasta en la sala en esa hualcoyo que nos presentamos con la UFUNAM pues la gente rompió el protocolo ahí se paró a bailar y digo con todo respeto dicho que hasta el rector dijo no pues yo también me echo mis pasitos aquí el rector de la universidad escuchar a la santanera y no bailar sería desperdiciar el momento porque uno quiere empezar los periodistas ya saben todo muy sobrio todos en su lugar guardando la compostura pero no ya el segundo tercer tema ya se para con sinfónica es la boa o así pues esa es la magia precisamente es una magia de ensamble que se logró de verdad sin perder el carácter sinfónico y obviamente sin perder el carácter de las sonoras santaneras o sea hubo una fusión una amalgama ahí pero magistral yo creo que la gente para que entienda esto lo tiene que ir a ver de vivir porque no se pierde ni una cosa ni otra y al ensamblar wow la gente se queda dice pero como la boa con este porque hay un preludio de una entrada muy bonita y de repente al entrar la boa se rompe aquello de decir wow es una magia ¿cuántas personas activas tocando música vamos a ver en el escenario del ángel la peralta? pues cuántos maestros como 50 como 50 y eso es lo más aparte de nosotros aparte de nosotros o sea 50 de ellos y la santanera ¿cuántos son? 13 integrantes o sea estamos hablando de 63 músicos así es en activo de manera simultánea así es obviamente y alguien tiene que estar casi dirigiendo ¿no? si obviamente bueno pues tú sabes lo que es una sinfónica toda la dotación de instrumentos violonchelos violas violines oboes cornos los platillos los timbales que se escucha todo eso magistralmente yo diría impresionantemente no bueno es que le da un lo robustece de una manera lo enriquece lo engrandece lo eleva y aparte la música de la santanera que es parte del ADN de nosotros los mexicanos de la cultura popular o sea de la cultura de mexicanos sí está padre y Gustavo déjame decirte que eso es lo elemental lo básico con 50 maestros no pero de ahí para arriba porque si ya ves ya una grande magistralmente pues ya rebasan los 60 pero básicamente y es una sinfónica y es una entonces aquí básicamente con 50 elementos es lo que se logra cubrir básico todo el repertorio sinfónico que existe desde hace más de 15 años bajo nuestro cuidado ¿ahora es la primera vez que lo hacen? no, no, no o sea ya han hecho sinfónicos muchos sinfónicos qué mala onda que nunca no nos hayan participado de verdad mira para la próxima porque vamos a estar también en diciembre Arturo otra vez nuevamente con la UFUNAM perdón en el primero y el dos el dos de diciembre en la sala Netzahuatcoyot pero ahora acompañados con la UFUNAM con la grande o sea va a ser también algo muy bonito muy hermoso y que no se lo pueden perder bueno es la más grande de las sinfónicas que han hecho entonces ya es una sinfónica la sinfónica de la universidad y ahora si cuenten con nuestra invitación para que esas preguntas que nos dicen bueno cómo suena es que es una magia de verdad y nos sentiríamos orgullosos que ustedes estuvieran ahí presentes y es que también sin querer faltar obviamente al respeto a ningún género porque no es la intención pero creo yo que cuando es la buena la buena música sí se puede sumar a una orquesta ¿no? es lo que permite esta fusión y que suene de una manera orgánica bonita y que me imagino requiere mucho tiempo de ensayo también de ensayo de ensamble y de el director el director en esta ocasión es muchacho muy joven de verdad pero muy dedicado está constantemente revisando todas las partituras hasta con lupa para que no haya ningún arrocito ¿no? entonces va a ser algo muy bonito este 10 de mayo oiga a ver es la pregunta que a lo mejor es un muy joven y van a decir usted es un idiota que pregunte pero uno va a ver la santanera y perdón pero nos vale se está leyendo música o no acá baile y baile o sea ustedes cada una de las canciones la van leyendo en música ya la tenemos memorizada sí pero en los ensayos tienes que estar con el do con el re con el miro o sea sobre todo perdón sobre todo cuando son nuevos temas que vamos a grabar o que ya tiene muchos años que no los tocamos pues sí sacar el papel para recordarlo ya lo memorizamos y a la hora del show bueno pues ya estamos como se dice en el argot musical de olla ¿cuáles son las cinco canciones que no pueden faltar y que el público puede incendiar el lugar si la santanera no las toca a ver tú di tres y yo digo dos para que sean las cinco obviamente la boa que es la bandera la segunda pues yo creo que no yo creo sino es perfume de gardenia el bómbro que chula bueno el bómbro si está exactamente el bómbro no se puede dejar de tocar el mudo el mudo que le encanta a la gente y luces en Nueva York claro luces en Nueva York bueno nunca pares donde te oiga esa clásica una pregunta digo no lo necesitan pero habrá invitados o sea alguien además de todo esto que ya ofrecen en el escenario alguna sorpresa no creo por esta ocasión no va a haber invitados nada más va a ser la fusión con la pura orquesta pero que creen que el 16 y el 17 en el salón la maraca el 16 y el 17 de julio si estaremos con unos invitados en el salón la maraca pero este junio de junio julio es junio hay que chocar vamos a ir llegar a la fecha vienen para acá va aquí ahí se va a ver la gente ahí se va a haber invitados como por ejemplo es una sorpresa pero si hemos tenido invitados muy grandes como por ejemplo la señora Paquita del barrio que hace poco estuvimos en el palenque de Texcoco con un exitazo muy grande porque ahí la señora terminó sus palenques ya de ahí se despidió ya salió con que no ya salió con Paquita no estamos jugando después de este aguanto otro más 50 años por 52 semanas estamos hablando de 2600 fines de semana si cuántas veces a la semana trabajan promedio pues que serán tú que llevas la agenda es según más o menos es un promedio un promedio estamos hablando de 7800 conciertos por dos horas vamos a 15600 horas nada más arriba del escenario entreteniendo divirtiendo haciendo bailar a la gente más todas las horas de los ensayos de los ensayos en la vida de ustedes así es la verdad que en pocas en pocas palabras hiciste un buen resumen y créeme que yo creo que ni él ni yo nos habíamos puesto llevado a números es impactante la numeralia y la realidad o sea por qué por qué la santanera y nosotros por esto o sea porque ha sonado en la radio ha sonado en mis fiestas en mis años nuevos en los cumpleaños en vecindades en las vecindades en los bailes populares entonces y en las altas esferas en todos lados en el alto pedorraje también también fuera del fuera del país en Dubái hemos estado en Europa en Cuba que es la cuna de la música tropical gran parte de los Estados Unidos Centro Sudamérica y que precisamente en agosto vamos a regresar a Costa Rica porque allá se festeja el Día de las Madres el 15 de agosto así es que este año no va a ser el año pasado estuvimos en la presidencia con el señor presidente de la República de Costa Rica nos recibió y ahí tocamos a capela para las madres porque lo que está diciendo mi compañero es el Día de las Madres entonces le prometimos que íbamos a regresar ya con todos los instrumentos para tocarle a las mamacitas de la presidencia de la República de Costa Rica que maravilla señor Sonora Santanera la única e internacional Sonora Santanera el próximo 10 de mayo es un regalazo del Día de las Madres llevar a su mamá llevar a su esposa y a su mamacita también quien tenga a su mamacita a echar el bailongo y aparte es un baile muy cachondo ¿no? muy cerquita voy a hablarle al oído a la pareja hasta de una propuestita indecorosa tenemos un repertorio muy ad hoc para las madrecitas como perfumes de gardenias como hilos de plata canciones muy apropiadas para las mamacitas y todo el repertorio tradicional clásico que te menciono ahorita para la familia entera porque ojalá y los que asistan lleven a los hijos para que descubran la maravilla de la música de las letras de cómo era la conquista y adopten esta música para que siga habiendo la única internacional sonora santanera por muchísimos años y por más generaciones de las que han abarcado primera mentira es que así sea aunque otros la hagan de tos por el nombre pero finalmente ojalá esas situaciones se terminen de componer si no se han compuesto y nosotros como público a gozar porque más allá de los chismes las broncas los dimes y los diretes y los problemas de juzgados la música de la santanera es la música de mi México gracias muchas gracias a pesar de la negativa pues de Iván Aguilera heredero universal de Juan Gabriel Ana Victoria no pierde la esperanza de que el dueto entre el divo de Juárez y su papá Diego Verdaguer que más descanse vea la luz volveré de las pampas a los escenarios es el título de la autobiografía real e intacta del maestro Diego Verdaguer con motivo del natalicio número 72 del cantante al respecto su hija Ana Victoria comentó mira me dan ganas hasta de llorar porque él tenía muchas ganas de que este libro estuviera editado a este nivel y con esta calidad y con este cuidado este 26 de abril que aparte se celebra su cumpleaños estaría cumpliendo 72 años van a poder adquirir este libro que sí un poco una biografía que él escribe desde los inicios de su vida hasta su llegada a México hasta por ahí de los 18 años y todas sus andanzas todas sus experiencias él era un hombre muy romántico y muy tierno y se plasma mucho su visión de la vida en este libro y respecto al tema piensa en mí el cual fue el último que grabó su padre antes de morir la también cantante compartió y bueno porque creímos que venía muy ad hoc lanzar algo en la música también como sabes papá era un hombre muy creativo un hombre que no paraba de producir y de estar soñando mucho de sus sueños los vas a ver reflejados también en este libro porque él habla desde muy chiquitito de ser un soñador y de lo que le costó lograr sus sueños el esfuerzo que uno tiene que poner para que los sueños se logren y esta canción de piensa en mí es un tema que dejó grabado e iba a formar parte de un proyecto de cumbias que él estaba haciendo finalmente Ana Victoria reveló si próximamente podría salir a la luz el tema que su padre grabó junto al divo de Juárez Juan Gabriel está bueno la canción para empezar es una maravilla es una belleza mi papá filmó un video hermoso que también espero pronto lo vean y bueno es algo que yo estoy convencida que eventualmente se va a conocer porque yo creo que siempre hay justicias divinas yo sé que el público tiene que escuchar esa canción y yo sé que esa canción es del público al final Alberto y mi papá compusieron esa canción para el público y existe y es de ellos entonces mi papá cuando quería sacar la canción se acercó al equipo de la asociación de Juan Gabriel para decirles yo compuse esta canción con Juan Gabriel y estamos muy contentos y la quiero sacar y necesito informarles para que ustedes tengan su parte y yo la mía y se armó un poco el rollo porque pues por parte del equipo de Juan Gabriel nadie podía creer hasta se puso en duda que mi padre había compuesto una canción con él ciertamente el equipo de Juan Gabriel quería cosas que a mi papá le parecieron un poco pues fuera de la realidad y ahí se quedó en ese back and forth y ahora siento que vamos a llegar a un buen puerto mira a mí me parece un abuso de Iván Aguilera no permite que se reben las músicas de Juan Gabriel que en este Juan Gabriel hizo un dueto ahí está nadie lo obligó o sea hizo le debe haber dicho a Dieguito es que aparte no es que sabes cuál es la cuestión aquí que ni siquiera es que hayan cantado juntos compusieron juntos el tema por eso el problema de que dicen no pero la cantamos juntos después no que nada más era nada más era el anuncio de la canción porque esta canción la iba a sacar Diego Verdaguer ya cuando tenía tiempo ya de haber fallecido Juan Gabriel el problema fue que justo con nosotros el señor Diego Verdaguer en un enlace que hizo con nosotros nos anuncia la canción que se llamaba El sol va a salir o ya salió el sol algo así del sol anuncia con nosotros el lanzamiento de este tema y dice lo voy a lanzar la próxima semana me parece que era viernes y se lo va a lanzar el próximo viernes y de ahí al día siguiente viene la respuesta de Iván Aguilera por medio del abogado del licenciado Guillermo Pous donde dicen no puede salir este tema y dicen es que es coautoría no como comprueba que realmente fue coautoría y no fue un tema compuesto en su totalidad por Juan Gabriel y se lo prohíben a ver tú crees que un cuate como Diego Verdaguer con la carrera el prestigio los años la amistad aparte eran amigos desde chamaquitos se iba a inventar la historia se iba a inventar es que recuerda hasta Adis nos dijo Adis fue a la casa de el señor Diego Verdaguer y Amanda Miguel y decía Adis pero Adis nos decía que en la casa del señor Diego Verdaguer que en paz descanse y de Amanda Miguel había un cuartito que tenía como pintado un arbolito algo así nos dijo Adis y que ahí se quedaba que de hecho le pusieron el nombre de Juan Gabriel ese cuarto y que ahí se quedaba el señor Juan Gabriel bueno no sabemos a lo mejor le pusieron Juan Gabriel cuando iba Juan Gabriel no que dijo Adis que le dijeron a Adis que ahí se quedaba el señor Juan Gabriel porque la relación era muy cercana entonces entiendo que puedas luchar por los derechos de lo que crees que te corresponde porque así te lo heredaron pero es tanto como cortarle las alas a una persona que también tiene el talento y que la mitad de su talento está depositado en esa canción y no puede salir por una cuestión legal es un legado es un legado que es arte que es para el pueblo que también le dio tanto a su padre que hoy por hoy lo tiene es como una cadenita de por qué querer privar a la gente de eso ese señor Iván que además creo que ni speak Spanish ni habla español que no conoce bien el mercado yo entiendo como el manager se ha mostrado con una total insensibilidad por lo menos ante el pueblo y el público de México y creo que la toma de decisiones ha sido muy desafortunada porque lo único que autorizó fue la versión 4 la región 4 o la región 6 del Circo Solé con la música de Juan Manuel Querida y brincaban sí como circo pero con la música pero además no estaba de acuerdo de nada el proyecto pues ahí le echaron su ganita o sea ellos que les quedó bien o mal pero hicieron su esfuerzo algo como lo de Juan de Michael Jackson Love de los Beatles que en tu mente suena perfecto y en la ejecución es otra cosa pero es que tú vas a ver por ejemplo Love ya no hablamos de Juan que es una maravilla oh y demás todos los espectáculos del Circo Solé pero el que están haciendo de los Beatles que se llaman Love o sea tú te sientas y aquí atrás aquí y aquí tienes las bocinas entonces estás poniendo a los Beatles aquí los tienes y aparte la ejecución circense es una verdadera maravilla y cuando ves el holograma de Michael Jackson en The One y ves hacer los pasos de Moon Walker y lo ves todo o sea todo es perfecto este de Juan Gabriel lo quería ver pero ya lo habían quitado cuando iba a comprar boletos no creo que ya lo volvieron ya le hicieron función especial o algo porque yo vi una fotografía de alguien que subió que voy a ver el show o sea y lo volvieron a subir entonces o era una foto del recuerdo o era una foto de una función especial yo creo que era un TNT hermano un jueves yo creo hermano pero pero finalmente digo por los circenses o los productores bueno pues su luchita y les quedó mal pues ni modo pero lograron llegar a una negociación y hacerlo pero la falta de visión de Iván de entonces hacia donde está dirigiendo la marca de su padre y entonces o lo posicionas en un nivel internacional como estás diciendo tú con los Beatles con Michael Jackson bien hecho con productos bien hechos o lo malbaratas porque al final perdón Iván al final si tú no vas regando esta plantita se va a secar y ya no va a haber nada de Juan Gabriel y es una desfortuna Lalo no le pidas perdón no está viendo este programa o a lo mejor sí no es que yo siento eso como que no me importa lo que diga nadie yo soy aquí el que voy a tomar las decisiones y punto que han sido pues no muy afortunadas tienen una idea lo que deben de sentir los demás hermanos que al único de todos los hijos le heredó todo es a Iván y yo no veo a Iván así con ganas de repartir dinero pues ahí hubo algo raro pero también no sé me imagino que la pregunta básica de todo será por y la respuesta será silenciosa pues él mientras está disfrutando no sé pero los hermanos ¿por qué a él y por qué a mí no? ah sí claro claro cuando Juan Gabriel en vida nunca fue así claro o sea que desmerezco que mal hice no sabemos que yo ni sabía que tenía hijos pero ya ves que sí los amigos de pronto han dicho que él era parejo o sea yo sabía que tenía hijos pero yo pensé que eran adoptados era lo que pensábamos y de repente que había biológicos y adoptados ¿Juan Gabriel era gay o no era gay? era bisexual según lo que dicen porque recordemos que muchas mujeres han dicho que sí tenían relaciones con él y que les funcionaba en la cama perfecto aunque él él le evitaba más hacia el lado de los hombres ¿qué? dice el INME que no que él era gay ah bueno con un INME con una mujer pero con INME eso te digo lo que la CIA me ha dicho yo este no tuve un nivel de íntimo ni lo conocí pues o sea lo vi un par de veces ha sido Juan Gabriel y la verdad es que lo vi fue el palenque MTP después de dar un muy buen show la ciudad de Acuas me invitó a pasar a su camerino y nunca lo puedo ver lo tengo aquí 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 en la mente estaba Juan Gabriel acostado en una cama con una toalla blanca en el cuerpo y una toalla blanca en la cabeza y solo compadre ¿cómo está? ay bien comadre ¿y usted? también y ese muchacho tan guapo no hablaba de mí hablaba de Rodrigo del hijo de Aida y dice es su ahijado compadre hola ¿cómo está? mi hijo bien señor bien padrino dice oiga compadre conoce a Gustavo Adolfo Infante periodista dice sí ¿cómo no? ¿cómo está usted? eso fue la única vez que yo platicé con don Juan Gabriel yo mira yo tuve la oportunidad de una vez invitarle un programa a la oreja precisamente y cuando llegó llegó custodiado por muchas personas con muchas restricciones sin embargo cuando comenzó el programa se portó la persona más sencilla porque ya no estaba la gente de alrededor que lo contenía y entonces a mí en ese entonces me tocaba dirigir a Tere la secretaria que es Raquel Garza y entonces estábamos planteando las situaciones y de repente Tere como era el personaje se le sentó en las piernas y le cantó y el señor divertidísimo y le pidió los datos a Raquel Garza o sea una persona encantadora ahí y después me tocó tuve la oportunidad y la fortuna de sí verlo en un auditorio nacional por ejemplo y eran más de cinco horas lo máximo Juan Gabriel en un show el show más número uno que he visto en mi vida al auditorio nacional y fue esa vez de las primeritas que se aventaba las cinco horas que decía seguimos 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 y de pronto pues había gente que hasta tenía considerados otros planes o tenía que regresar y se salían pero el show continuaba porque no porque se quisieran ir porque de plano eran cinco horas ahí sin tenerlas contempladas y en el palenque de Metepec en el ruedo hay o sea está el ruedo que es donde pelean o peleaban los gallos ya no sé si ya haya ojalá ya hayan quitado gallos de todos lados creo que ya los he quitado de todos lados creo que ya está prohibido afortunadamente entonces está una rueda así entonces más o menos es de este ancho ¿no? entonces se para Juan Gabriel y empieza vamos al no 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 en la madre se me cae y adiós Gustavo o sea y se aventó toda la vueltita como del redondel del redondel gracias a Metepec que gran artista oye pues si se cayó pues ya le pedí bueno Juan Gabrielazo no hay pero no hay no hay no afortunadamente y sobre todo cuando vi que venía sobre mí dije ya valió el reportero la va ay Gustavo ay Dios mío bueno el gran Juan Gabriel aunque la cantante Karina en otros temas entiende el fenómeno que ha sido el reggaetón espera que las letras puedan llegar a mejorar eso dijo pese a reiterar su total desacuerdo en considerar ciertos temas del género urbano como canciones o peor aún composiciones Karina reconoce el impacto que el reggaetón ha logrado a nivel internacional es un movimiento que que innegable no no podemos hacernos los de la vista corte y decir no es que eso no es y que no es música no si es música se conecta de hecho se ha conectado con millones de de gente de de otra generación sin embargo de ahí a considerar que eso son composiciones o compositores de de vaya del calibre de los que acabas de citar es una grosería ¿no? o sea yo sigo pensando lo mismo ahora en ese contexto uno va para una fiesta te echas unos traguitos y terminas perreando esa es la verdad conservando la esperanza de que el reggaetón se reconcilie con la retórica Karina confía en que la agresividad de la mayoría de los temas de dicho género irá desapareciendo no podemos rechazar esto es mentira porque ellos también dicen cosas más aún tengo la esperanza de que ellos se están acercando un poquito a nosotros digo nosotros porque ahorita hay un poquito más de melodía hay un poquito más de letra ellas también se están cansando un poquito de la rudeza y la vulgaridad en general de este género ¿no? Pues ahí sí coincido un poco con Karina aún mucho ¿en qué? en cuanto a hace falta cambiar la retórica de las letras del reggaetón porque es eso demuestra lo incongruente que somos como sociedad porque por un lado estamos diciendo como mujer alza la voz que no se permita que se abuse de ti pero por otro lado estamos bailando y poniendo el número uno temas en donde un cantante no voy a decir nombres pero dice hice una cosa con una y la otra se la pasó a la otra y no sé qué o una mujer diciendo y entonces yo lo hago de ladito y tatata o sea muy fuerte la sexualidad obviamente no se juzga sexualizándolas cosificándolas e incluso faltar al respeto y humillándolas entonces ¿qué onda con la sociedad? que dice Karina lo que dice Eduardo lo tengo que respaldar al 100% porque que no se te ocurra decirle a una persona que está pasadita de peso gorda porque ¡uh! ¡uh! ya te la no te la acabaste gordofobia o sea eres gordofóbico como te atreves te mientan la madre te insultan pero hay canciones de eso y las bailas te sacan del Facebook de Youtube yo creo por ejemplo que no es todo el reggaetón o sea evidentemente sí la mayoría hay uno muy agresivo pero hay otro también muy ameno para bailar hay reggaetón cristiano no ya sé pero no es el común pues pero del popular me refiero o sea sí hay sí hay a cual obviamente lo que a cada quien le ofenda pues no lo escuche a ver por ejemplo Camilo ¿qué canta reggaetón? sí o sea y las letras de Camilo son lindas exacto y lo escuchan las niñitas por ejemplo exacto también las niñitas de 12 años escuchan a Vagón no es bueno pero vaya van y llegan y llenan sus conciertos pero los papás están de acuerdo quizá en la mayoría de las que sí escuchan a Camilo las de Vagón Arcángel Arcángel es muy fuerte muy fuerte Arcángel es fuertísimo muy fuerte villano antillano el otro día tomé mi clase de reggaetón con mi hija y me venía explicando y me lo venía poniendo y me venía poniendo las tiraderas sí es agresivo también entonces eso te digo eso está bien y es válido para la gente que le gusta y no no podemos aquí decir ay cuál es lo correcto porque lo correcto es lo que te gusta y lo que creas pero entonces también entrar en esta conciencia de ok si yo voy a agarrar un celular y voy a tirarle a Gustavo o voy a tirarle a Erika o voy a tirarle al artista tal o cual entonces lo hago porque yo no consumo esto porque desde mi creencia si está en defender en no cosificar en no criticar en no juzgar en no sé qué ahora sí tengo la licencia de opinar o decir eso pero si yo digo te ataco a ti por algo y yo mismo lo hago estoy siendo incongruente y entonces nunca va a haber un cambio que es lo que estamos luchando sí, sí, no de acuerdo totalmente o sea tienes que ir de la mano de lo que tú crees y lo que crees que te suma obviamente hay para todos los gustos y sería complejo querer cambiar todas las letras del reggaetón pero sí cada vez que vayan ganando territorio en la viña de señores como en la botica hay para todo y para todos y hay que bailar y continuando con Karina les cuento que compartió cómo ha sido el proceso de resignación de sexo de su hijo Sander deshaciéndose en halagos para su hijo Sander no hay palabras que alcancen para definir el amor y orgullo que Karina siente por su retoño quien ha completado su proceso de resignación de sexo que sea una persona productiva y que esté feliz él con él que es lo más importante la felicidad es tan difícil de conseguir para cualquiera y por supuesto que usamos muy a la ligera aquello de es que esto es normal esta persona es normal esto es normal esta situación la normalidad cada quien la define como le place y lo que le acomode ahora hay muchas otras cosas que confundimos con lo natural él me lo hizo Dios me lo regaló Dios como vino y yo he acompañado su camino y lo seguiré acompañando hasta el fin de mis días y cada vez que él tiene un logro yo me lo agarró como payback yo soy yo soy tan feliz al verlo feliz no es un camino fácil pero el de quien es fácil respaldando y apoyando la decisión de su hijo al ser un chico transgénero Karina no dudará en defenderlo de cualquier crítica o comentario ofensivo que vulnere su integridad o sus emociones ver a nuestros hijos felices es un logro inmenso y lo defiendo a capa y espada como cualquier madre como la leona que somos y hoy por hoy sobre todo me ha tocado informar a través de su proceso de transición para que es un chico transgénero me ha tocado informar y educar un poco porque todavía hay mucha ignorancia y hoy por hoy también hay como los medios han podrido hay mucha confusión mucha desinformación mucha información que viene que no es real que no es fidedigna y también hay mucha moda ahorita hay la gente que te dice que se identifica con una niña de nueve años o sea hay cosas ya que hay que hay que pararle porque esto no es un movimiento esto no es una moda esto es la vida de un ser así la información y sensibilización respecto al tema transgénero será parte fundamental para romper con las situaciones de bullying cuando a la sexualidad se refieren tenemos que ocuparnos los que estamos involucrados en la vida de esta gente en informar y en mantenernos serios al respecto no volvernos locos con toda esta eso esta locura que hay ahora que ahora yo quiero hacer ay amanecí quiero hacer esto no, no es así esto lleva un proceso esto es una cosa innata incluso no es lo mismo descubrirse claro no es lo mismo descubrir o revelarse a través de algo que hoy me siento no, no Mirate que Karina en algún minuto cambió mi destino me platicaba que su hijo Sander cuando tenía tres años él nace como una niña pero cuando tenía tres años le decía I'm a boy soy un niño a los tres años de edad exactamente y como ella lo dice no, no es una cuestión de hoy me siento así o mañana voy a cambiar y sentirme así como moda ya es algo exactamente es algo ya de aceptación de lo necesito porque si no cambio esto me puedo llegar hasta a dañar entonces cuando hacen un proceso de reasignación de sexo no es de voy y me operan y ya o sea tienen que tomar terapias hormonales de prohibición hormonal para que no se le desarrolle el cuerpo como comúnmente a una mujer a cierta etapa psicológicamente sobre todo psicológicamente exactamente terapias o sea hay mucho de bloqueo hormonal de terapias que entonces conforme a las terapias van reafirmando él tiene razón es un hombre y entonces es necesario apoyarlo para que sea un hombre feliz atrapado en el cuerpo de una niña exactamente o sea puede sonar esto a película pero es una contundente realidad es una realidad y a nivel psicológico demostrado oigan y tú quieres agregar algo no pero me quedé pensando lo que platicamos fuera del aire porque hasta ella que ha vivido este proceso y que ha apoyado este proceso como mamá de su hijo entiende la parte de decir no todo lo demás que escuchemos o veamos pues tenemos tenemos que frenar por esta parte de las modas de ahora soy me identifico con un niño de nueve años o soy un perro exacto o sea me identifico con tal animal híjole no sé es un tema bien complicado yo no quería tocar los temas pero yo he visto personas que traen una planta en la cabeza una planta en la cabeza no lo sé es lo que se hace sembrar una planta así o sea así con hojitas y todo se siente en una planta o sea los he visto o sea y un día en un concierto pero si te sientes una planta una planta no habla y hablan hasta me acerqué a verlo y si tenía raíces y todo yo no sé si uno se lava en el pelo o qué pero andaban de concierto la planta y luego hay personas que van vestidas de ángel a la universidad en la escuela donde va mi hijo hay personas que van vestidas de ángel y otras que van vestidas así se ponen hasta las orejas picudas que hay unos que son como de manga y no me acuerdo otakus se llaman que son estas personas que les encanta la manga y les encanta la caracterización de personajes que eso está es parte de una expresión pero que andan así todo el día así andan como personajes de caricatura que tal alguien que trae una planta en la cabeza si es yo creo sin conocerlo si fuera como una parte de algo otaku me parece que es correcto porque es una expresión artística momentánea es decir hoy soy planta con este personaje de planta al día siguiente soy ángel al día siguiente estoy diciendo que es una 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 moda que surgió en asia y que está tomando fuerza en latinoamérica ok pero pero es por eso que tú dices como ojalá y sea por esta onda por esta onda otaku no lo sé yo creo que habrá que investigar antes de externar el punto de vista porque yo lo más cercano que había visto era en la primaria esta mira así así igualito así 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 lo más cercano que había visto lo más cercano que había visto era los frijolitos que ponemos en la primaria con el experimento de polio con el alcohol ok es una moda de llevar planta pero de moda de K-pop y todo esto yo no entiendo pero o sea imagínate que hay un gusano ahí no porque hermano no o sea la planta no va a sobrevivir ni un día o sea te lo pones no sabemos no pues como a ver no sé porque la raíz debe estar lo que yo vi o sea se lo pone para el evento no se duerme así no estoy tan familiarizado todavía no me puede un girasol en la cabeza no lo tenemos claro yo creo que hay que hay que investigarlo hay que investigarlo antes de externar un punto de vista pero me parece sumamente extraño sí y retoman nada más lo de Karina al final y que decía Erika sí o sea como dice Karina en el caso de su hijo es una cuestión médica hormonal psicológica corporal que pues bueno está validado en un proceso y es válido pero ya llevarlo al extremismo de otras personas como lo mencionaba ella de hoy me siento de nueve años y mañana soy perro y eso decía puede ser pero lo estamos llevando al extremo y hay que validarlo también así como en el caso de los hombres trans y mujeres trans que son validados no solamente por ellos mismos sino a nivel psicológico para tener apoyo pues así de las otras porque si no sí hay que respetarnos entre todos eso es lo más importante por supuesto exactamente por supuesto pero digo y es muy importante el respeto a la individualidad de otras personas porque esos temas del binario no binario aquí y allá hay generaciones que nos cuesta trabar claro yo tengo 58 años de edad yo estoy seguro que a mi mamá que tiene 86 años le cuesta mucho más trabar entenderlo oye pues como somos jóvenes pues tú sabes entonces nos metimos rápido al internet ¿quiénes somos? Erika y yo Erika y yo y nuestra productora dice que también ella pero ya encontramos la respuesta a tu duda de las plantas ¿qué son? son broches hermano broches que te pones y te quitas y ya o sea si no vas a imagínate si duermes y te mueves mucho pues ya se marchitó la plantita ya la echas a perder ay ándale ven un día con los broches aquí es lo que estaba yo pensando yo dije a ver si no sale un méndigo gusano de ahí de moda de moda puede ser porque hay las diademas de orejita de gatita pero van saliendo más cosas esa diadema después cuando te ponías la corona con las florecitas para un festival ahora es eso por ejemplo esa yo no la conocía la corona pero estás hablando de la primaria tú no pero ves que ahora para cualquier festival todas con su coronita con las o sea con las florecitas Belinda, Pati Cantú salían en los conciertos con su coronita y luego con las orejas de gatito, ¿no? sí, esa fue antes Pati Cantú sigue todavía saliendo con la diadema es ya distintivo que de hecho Katy Perry lo hizo primero ah, también pero bueno en fin o sea ya que el rato que nos vamos a poner las personas que se sienten perro ¿qué? para ir a un concierto ¿cómo me vería? ¿qué opinas? muy bien muy bien discreta las personas las personas que se sienten perro ¿qué? no sé también me resulta complicado les das una croqueta un huevo creo que sí y en varias partes del mundo hay hasta videos y todo donde actúan como perros ah, pero ahí sí o sea si tú dices soy perro y actúo como perro te lo valido pero si tú me hablas te digo ay, pues el perro no habla, hermana ¿cómo? sí, creo que no hablas o sea si no hablas y eso digo ah, caray bueno o sea con su respeto a ver, vamos a hacer una cosa aventemos una pelota a ver si la traes de regreso pues es que creo que si lo hacen el que respete todo eso pues sí como tú dices se le valida o sea, si lo hace porque si la le apareció y hoy es perro mañana gato y eso digo con el respeto con todo respeto Eduardo o sea ¿de qué viven? ¿de qué viven? y de que la pancita los perros los perros que trabajan son los perros policías los perros guardianes los perros detectores de bombas los perros detectores de drogas los perros detectores de billetes los perros que asisten a las personas que son ciegas ah, pero que perro me estoy acordando pero si un güey que se siente perro ¿de qué va a vivir? no, porque yo he visto que por ejemplo en esos videos donde explican estas personas que se sienten perros que salen a trabajar pero en casa es cuando son los perros ah, no entonces ya sus parejas pues lo tratan como perro no, pero eso ya es una cuestión sexual no, eso ya es una cuestión sexual pero bueno ya nos fuimos por otro lado o sea, aquí no, la onda la perrito o a lo mejor como en los videos virales el audio viral que grabas a tu perrito y te dice perdone usted su majestad está cómodo y el perro ahí está tombado nada más de de querer estar así para descansar a lo mejor es así pues llegamos con el ex integrante de menudo Miguel Canceli reveló si alguna vez llegó a vivir algún tipo de acoso exponerse al ojo público a través de una de las agrupaciones musicales infantiles de mayor éxito en la industria en América Latina fue un proceso que Miguel Cancel disfrutó desde la inocencia pero le pudo quedar algún sin sabor cuando fue parte de menudo todo lo contrario fueron años muy bonitos y si tuviera la oportunidad de volver a vivirlos por favor sí porque son recuerdos muy bonitos y no tengo mal sabor no veo ningún mal recuerdo tocaste es un punto que yo tomé una decisión en mi vida en un momento en mi vida en el grupo no era mi tiempo para salir pero yo decidí salir antes de que pues que fuera mi turno no es salir yo pues quería porque tenía esos otros intereses tenía la inquietud de poder hacer cosas como como lo que hacía mi mejor amigo estar en el en el salón de clases poder ir a la escuela ir al salón de clases y estar con hacer nuevas amistades estudiantes compañeros y al tomar la decisión pude hacerlo Carla durante muchos años Miguel se desenvolvió en un mundo donde la mayoría de sus ocupantes eran adultos sin embargo en ningún momento vivió alguna situación de acoso que digo un rotundo no negativo los años que yo viví en menudo fueron muy especiales me decidí además tener la oportunidad de hacer lo que sé para mí menudo fue una escuela me dio yo vengo yo estudiaba en una academia militar pero al entrar a menudo fue continuar ese régimen de vida porque si trabajábamos muchísimo y era todo bien estructurado pero eso me ayudó muchísimo a alcanzar otras metas en mi vida metas por personales y metas profesionales pero momentos como de lo que te refieres de acoso sexual yo no los vi cada quien habla de acuerdo como le fue en la feria al señor Cancel no tuvo ningún tipo de problema y cuando dice que se adelantó para la salida porque yo tengo recuerdo más bien tengo recuerdo de que se decía que a los 18 años los despedían del grupo no a los 15 era a los 15 que porque tenían que ser los eternos niños como onda Peter Pan y después ya fueron cambiando a ya adultos para un grupo más juvenil ahora tampoco se puede negar que otros tantos integrantes han denunciado que si sufrieron de abuso y acoso exactamente cada quien habla de acuerdo como le va en la feria hay muchos de los magnetos que dicen que Perú nunca tuvo un acercamiento con ellos y hay personas y hay una red que dice que sí y hay una red que dice que sí exactamente cada quien habla de acuerdo a como le va en la vida hemos llegado al final de transmisión compañero mañana mañana nos encontramos aquí a las 3 de la tarde y a las 11 de la mañana yo los espero en YouTube en Gustavo Adolfo Infante TV en vivo ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Gracias!